Son más de uno bro Son más de uno Un 2, son 2 No, 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 mierda Los pilla, los pilla yo Vale, que entonces Hay otro más Hay otro más, eh, hay otro más Vale, no con el de Lely Es un team completo Bueno, la primera La primera siempre es así ¿Dónde queréis entrar para entrar todos juntas? Ventana, ¿no? Ventana y poco loot, ¿eh? Pues arriba Podemos entrar dos por esta ventana y dos por esta ventana Venga, si queréis Vale, yo entro por la de la izquierda Yo contigo, va ¿Tenéis armas? Si La pregunta es, ¿cayó gente? No, 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 estamos solos Parece que no Vale Hola, ¿puedo jugar? Pues ahora mismo estamos cuatro, Michael Una está el Discord y todas esas cosas y agregamos la materia Y ya jugamos luego O en otro momento que haya algún sitio Ah, tío, uno Quita las marcas No, no, AngelCat Ahí justo en la puerta ¿Qué ha sido eso? ¿He escuchado a alguien ahí hablar en árabe? Hola ¿No? Algo así Hola 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 La que se está formando Igual, Diego Igual Si Al lado ya de las vías Cuidado, que vas Iper mega solo Ok Están haciendo misiones de bandera probablemente Están haciendo misiones de bandera probablemente Que no te empete en el coche, eh, si puedes Voy a hacer un predict del ataque aéreo, bro Abatido uno Abatido uno Otro abatido Muertos Iperan dos novitas Eh, tenéis el Ellie todavía Eh, si, si Pues venga, vamonos a pillar otro Bunti de matar Aquí ha salido un pibe vivo Y vamos a pillar esto Y nos vamos para atrás Vale Lo veis, eh Está ahí a la izquierda Lo estáis viendo, eh Tengo el arma buggeada, tío La mira esto que se te sale Ahora, ahora La sueltas Click derecho Dame la tuya, que estará igual, bro Toma No, 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 dale Sueltala, hazme caso Le das al click derecho una vez Sí Click derecho, click derecho Pero no te quedes quieto Que hay una sniper apuntándote Me cago en tu vida Lo he noto Ya la apunta y dispara Es que me va mal, me va mal No, porque no lo estás haciendo bien, eh Escúchame, escúchame Tienes que apuntar Tienes que soltar el arma Vamos a disparar con la renetti Con la renetti derecha Y cogerla Vale Ahora Voy a ayudarme Ya, bro Se iban a matar Nada, bro Son tres ahí Mano, me tiran tal vez Viene otro, viene otro Me voy, me voy Estoy curándome Me estoy curando Vale, vale Tiene algo así Está por aquí camping gas Sí, seguramente Vamos a la tienda a comprarle Aquí, aquí, aquí Está subiendo por el otro lado Es lo más probable Vamos a venir para la tienda Han dejado dinero aquí, tío Vale Voy a tirar Mataron los dos ahí Mataron a todos ahí Sí, toma, pídate el autorreo, Johnny Vale Voy por mis armas Ah, vale, pídate el trago Ah bueno, voy por la caja Me pillaron Me pillaron Son más de uno, son más de uno, bro Son más de uno Son dos, son dos No, 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 mierda He tumbado Los pilla, los pilla yo Vale, queda entonces Hay otro más Hay otro más, eh Hay otro más Vale, vale Voy con el de Lely Que te atropella Es un team completo ¿Viste? Salido en la caja Es que tenía en la caja Bro, cuando veo el Lely yo digo ¡Hija, puta! Por izquierda aquí no salía gente, eh Por izquierda ¿Dónde se han pillado vehículo? Bro, el puto Lely Ataque aérea ahí, ahí tienes Loom del helicóptero ¿Cómo es usted ese libro? Eh, 16 mil, poquito dinero, eh Vale, pídate dos UAVs y tiralos Si, si, si Ok, tú no ¿Dónde? Lo he matado Lo he matado, rematado Un 52 Rato, 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 rato Vamos a avanzar, ¿Va? Están en la casa Tengo que ponerse Un 52 Cluster Nada, está adentro Una batida en la casa Arriba se está dando res Toca... Muerto falta el ultimo que esta aqui abajo eh vale marcado yo voy a tirar triple o av mira este tenia un guarda dinero eh por si hay que resucitar eh guarda dinero hay mucha gente por ahi si a la de la derecha mucha gente nos van a subir los de arriba esos 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 estoy llegando ya arriba va uno por ti ahora tio que va por ti la tenemos para researlo aqui en la tienda aqui abajo eh incluso 4 por ahi no se si jugarmela tio ah vale quería pillar la bolsa ahi a esos veis para donde del techo lo veo lo veo bueno de la casa de la casa amarilla abatido 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 bueno no tengo granada para tirar le he tirado a eric voy a avanzarme con vosotros se han metido se han metido dentro de los de cripta vale nos faltan los de abajo ahora vale tengo otro ataque de eric si acaso vuelves a abatilarme voy a revivirte ya tranqui revivir allí delante están dentro de la casa vale revivieron el de esta casa estoy viendo a resucitar a joni van por la izquierda van por la izquierda ah no traquea también todo el medir a ver dejar el audiolibro un momento ya nada se ha parado un buggy detrás si no se por puta madre tío está viendo ahí los de cripta asomados eh acuérdate que se nos paró un buggy atrás en banco el buggy ah si y no le disparan los cones mierdas estas si luego hacemos nosotros eso y está campeando eh vamos por fuera por fuera no bueno eh yo creo que ellos no van a saltar si no van a saltar voy voy si si yo veo visor arriba y todo abajo tienes que bajar salta ahora tío vaya mierda salta por si tío para que nos quedemos no es que no tienen ni placas ahora cuidado por la derecha que puede estar la rata que se nos bajó con el buggy por ahí eh tiene palas para darme bro si yo tengo yo tengo yo tengo toma vamos a ir mirando la derecha un poquito que a lo mejor hay una rata viniendo de ahí pero matamos a todos en el edificio vamos a limpiar nosotros bueno no ha dado team wide no ha dado team wide yo creo que debe quedar uno a mi me suena que hay uno de las cuales los de abajo que no queríamos tener porque ehh da igual coger las cajas ehh tenis una ya al lado tío esta ahi dentro campeando le estoy dando 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 me disparan dentro de la tienda en la tienda donde la tienda donde la tienda donde la tienda no se me viene me viene me pushea me pushea no lo veo lo tengo al lado al tiro al tiro al tiro al tiro listo va tío ese tío es los fakers tío me noquean otra vez tío porque en vez de coger las placas se me ha dado el resto esta dentro esta ahi dentro esta ahi dentro no se que ahora nooo hay dinero hay dinero ahi hay uno que esta en la nave esta arriba en la ventana campeando en la nave arriba hay dinero para revivir hay cuidado que es un puto manco es un puto manco eres un puto manco bro listo listo eliminado este fue una mejor vida si si de personas osea que están separados vamos juntos no estéis separados ahora hey he disparado a alguien yo voy eh si si todos vamos vamos yo entro por el otro lado porque si estamos todos por ahi nos matan lo ha sido peor derecha yo creo bueno bueno pues nada hey por la espalda si lo hagas no señor otro perfecto quedan dos únicamente vale hay dos equipos distintos dos ratas y chavales no nos quedaba alguno del equipo este vivo porque no éramos 4 teams y ahora somos 3 osea que dos ratas exacto dos ratas han revivio han revivio en la tienda es la tienda es la tienda vale pues a la derecha a la derecha se va para la derecha vale vale lo ha matido me lo he batido vale se le ha quedado el que estar aquí mira ahí está muerca de allí ha cruzado por la izquierda ha cruzado por la izquierda tra, 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 tra Marca Mercy, ¿dónde? Ya lo veo, lo veo, está ahí, está ahí Listo, muerto GG brooo Partidaza bro, joder Y en la beta me iba a 2.60 Qué buena Dax, ¿qué specs tienes? 13, 10, 14, 11 Es que yo tengo un i9 Y una 2.070 Super Y me está yendo a 120 gps Con el procesador al máximo Y con la ordena diferente Música 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 ¡Suscríbete!